Esta Gamarra con nuestra compañera Jessica Lara, quien nos informará sobre un operativo de policías y serenos realizado para recuperar espacios públicos en el Emporio Comercial. Jessica, adelante, buenas tardes. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos aquí justamente en el corazón de Gamarra, para ser exactos, en la calle Raimondi, porque la Policía Nacional, en conjunto con personal de fiscalización y serenazgo de la Municipalidad de Lima, vienen realizando un operativo para poder recuperar los espacios públicos. Sabemos que son más de 80 efectivos policiales de diferentes dependencias de la zona que están apoyando este operativo. Pero lo importante aquí, Paco, es que se ha logrado también decomisar varias motos lineales que aparentemente serían robadas. Vamos a conversar con el Coronel Barbosa para que nos pueda detallar justamente qué es lo que se ha encontrado aquí en esta zona. Buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes de Panamericana Televisión. El día de hoy hemos iniciado un operativo juntamente en apoyo a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hemos movilizado aproximadamente unos 80 efectivos policiales y similar número de efectivos de fiscalización de la Municipalidad. Hemos recuperado la cuadra 16 de García Naranjo, Gamarra y Raimondi. Vamos camino al Girón Huánuco porque consideramos, coincidimos con la Municipalidad que estos espacios son espacios para todos los ciudadanos. Justamente esto se da en un contexto de estado de emergencia que justamente dura 45 días. Claro, no obstante el estado de emergencia, independientemente, estamos en esa facultad o en esa función, en esa tarea de recuperar los espacios públicos. No obstante, el estado de emergencia nos da mayor luces para poder trabajar. Justamente también han tenido apoyo del personal del Ejército que está ya ubicado en otros puntos. Así es, el personal de nuestro Ejército peruano en estos momentos se están operando en apoyo al personal de la Comisaría de Apolo, de la Policía Nacional, aquí en la estación Gamarra. Dentro de un momento vamos a dirigirnos a fin de supervisar y alentar siempre este apoyo que nos viene dando nuestro Ejército peruano. ¿No ha habido ningún detenido hasta el momento? No, 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 pero hemos encontrado motos que no están indocumentadas, vehículos, y como usted puede ver, habían ocupado casi toda la calle. Y vamos a continuar estos operativos, señorita. Muchísimas gracias, coronel. Entonces, Paco, con esta información nosotros regresamos a Estudios.